Hasta el momento no se sabe con exactitud cuál es la situación sentimental de Flavia Laos y Patricio Parodi Y es que ambos se encuentran en Miami, pero han preferido no lucirse juntos en redes sociales Para variar, yo siempre perdiendo todo, resulta que no encontraba la llave Y estaba en este bolsillo Y hace una hora buscando En el bolsillo está Este domingo Flavia Laos cumplió años y Verónica Costa, madre de Patricio Parodi Decidió dedicarle un mensaje en redes sociales Hecho que terminaría con los rumores de una separación que persigue a los jóvenes desde hace varias semanas Feliz cumpleaños pequeña, que disfrutes tu día con grandes alegrías Te deseo lo mejor hoy y siempre Lluvia de bendiciones, te quiero mucho Posteó Verónica en sus historias de Instagram Flavia no dejó pasar el detalle de la mamá de Patricio y respondió Te quiero muchísimo, gracias Por su cumpleaños, Flavia Laos se fue a una discoteca en Miami Con su hermana y amigas, entre ellas Luana Barrón y Mayra Goñi El gran ausente, según se vio en sus historias, habría sido Patricio Parodi El guerrero no le dedicó ningún mensaje de feliz cumpleaños como lo hizo en años anteriores Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray Por YouTube